Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ahorita estamos en un lugar pues alejado de Guatemala. Estamos en Europa, estamos en Francia. Como pueden ver aquí está un viñedo que se caracteriza por hacer vinos. No asombramos, estamos aquí en Guatemala. Bueno, yo creo que ahorita nos van a dar una pequeña explicación, una pequeña historia de cómo empezó. Vamos a ver. La tercera es la vencida, ahí está el logramos, porque la primera vez dejamos eso fermentar. El otro día cuando venimos de esta, dejamos dentro de la cocina todos los campos. Como que se haya agarrado un trapo mojado, se haya agarrado todo pelota. Tenemos dos cosechas al año. Esto usted lo va a ver en su máximo esplendor entre junio y julio. Viñedos grandes con buena fruta. Bueno, en conclusión, el señor Lefay logró su reto, su desafío, su hazaña, su locura hecha realidad. Y lo que quería, acaparar la atención de la gente, de la gente experta en este tema e influir en nosotros. Están explicando que el viñedo logró posicionar prueba y error, es lo que nos explicaron en la historia. Y pues, que les funcionó bastante bien. Bueno amigos, ahorita nos acaban de dar un tour, bueno, un tour, un recorrido a través del castillo. Y la verdad es muy bueno, aquí les voy a dejar unas tomas. Y la verdad es muy bueno, aquí les voy a dejar una parte. Bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo este lugar tan, bueno, tan emocionante y a la vez tan misterioso. Porque yo no sabía de la existencia de esto. Y cuando empezaron a contar la historia, nadie de Guatemala se creía que estaba esto en Guatemala. Un viñedo en Guatemala se creía a la gente y como, ¿pero qué? Entonces lo que hicieron fue que vinieron a ver con sus propios ojos esto. Y se la creyeron y les gustó. Y pues nada, espero les haya gustado muchísimo. Y pues, nos vemos en la próxima.